No sa, no sa, así voce me mata Ah, se te pego, ah, ah, se te pego Delicia, delicia, así voce me mata Ah, se te pego, ah, ah, se te pego Sabado, na balada A galera que me soa danza E pas sua menina mes linda Tomei coraje e comecei a falar No sa, no sa, así voce me mata Ah, se te pego, ah, ah, se te pego Delicia, delicia, así voce me mata Ah, se te pego, ah, ah, se te pego Sabado, na balada A galera que me soa danza E pas sua menina mes linda Tomei coraje e comecei a falar No sa, no sa, así voce me mata Ah, se te pego, ah, ah, se te pego Delicia, delicia, así voce me mata Ah, se te pego, ah, se te pego Ah, se te pego, ah, se te pego Ah, se te pego, ah, se te pego